para aspirar por un nuevo mandato. Y cuando llegue eso al Congreso, usted puede estar seguro de que la mayoría de los congresistas nos lo van a aprobar. Está la reacción montada, Gustavo. Desde hace tiempo. Así que el Congreso de Anilo va a aprobar su reelección. Entonces, desde que presenten la modificación, nosotros inmediatamente vamos a darle el voto favorable. Mire, ¿bajo qué premisas o elementos usted dice que está montada hace tiempo la reelección del presidente Danilo Medina? De la parte de nosotros, los diputados de Anilita. ¿Por qué? ¿Qué han conversado? ¿Eh? ¿Por qué usted lo dice? Bueno, porque entendemos que Danilo Medina debe ser presidente cuatro años más. No han sido suficientes los ocho años para él hacer el gobierno que ha soñado. Pero usted, para esos aprestos, ir armando ese muñeco. Los otros votos aparecerán. De la forma en que siempre aparecen. ¿Eh? Conquistando a los otros. Es verdad, es un turrimón que ya existe el proyecto. Eh, anda por ahí. Pero se han reunido, legislador, se han reunido. Eh, nosotros siempre hablamos de eso. ¿Pero sus homólogos han dado un proyecto de modificación por ahí ustedes? Eh, por aquí no ha llegado, pero esperamos que llegue. ¿Quién lo está elaborando? Eh, te diría después. ¿Pero su pasaría con los votos en contra de los guionistas y del PRM? Siempre ha pasado aquí. Va a pasar. Va a pasar.